Asia Central había caído bajo el dominio ruso desde el principio del siglo XIX. Las últimas conquistas rusas fueron apenas 16 años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es obvio que los pueblos de la zona no habían sido asimilados mayoritariamente cuando este estado colapsa en 1917, en parte por intentos independentistas y autonomistas, pero al igual que en otros casos, ninguno de ellos sería exitoso. El 27 de noviembre de 1917 se formó la Autonomía de Turkestán, o también llamada la Autonomía de Kokan, que existió hasta el 22 de febrero de 1918. Fue el primer estado democrático en la historia de Asia Central y también uno de los primeros estados seculares donde la mayoría de la población era musulmana. La capital de este estado era Kokan, que había sido la capital del Canato de Kokan, que fue anexado por los rusos e incorporado al Turkestán ruso. Había cinco idiomas oficiales, el uzbeco, el kazajo, el kirguis, el tallico y el ruso. La población era de unos 5 millones de personas, en su mayoría uzbecos, así como kazajos, kirguises, tallicos, rusos y otros. Uno de los problemas clave de este intento de estados desde el principio fueron las diferencias insalvables entre los diversos movimientos políticos involucrados en su creación. Había miembros del movimiento hadith, que eran musulmanes reformistas, y miembros del yura y ulema, que eran tradicionalistas que se oponían a cualquier reforma. En las condiciones de la crisis política de otoño de 1917, los autonomistas no tenían una posición unificada en cuanto a la orientación de su política exterior, hacia los soviets y hacia donde querían ir socialmente. Los intentos del gobierno de ganarse a la población mediante el envío de oradores y propagandistas a las ciudades de Turkestán no produjeron resultados significativos. En 1918, los soviéticos envían un ultimátum sobre la inclusión voluntaria a la Rusia soviética. Esto fue rechazado. Entonces, tropas soviéticas fueron enviadas bajo el mando de Konstantin Ossipov, que fueron desde Moscú hasta Tashkent. En la represión, miles de civiles murieron. El territorio fue incorporado a la República Socialista Soviética Autónoma de Turkestán. Luego tenemos la autonomía de Alash, también conocida como Alash-Orda, que fue un gobierno provisional kazajo, un proto-estado, ubicado principalmente en Asia Central y en parte de Europa del Este. Fue parte de la República Rusa y luego de la Rusia soviética. La autonomía de Alash fue fundada en diciembre de 1917 y se disolvió después de que los bolcheviques prohibieran el partido gobernante Alash. El objetivo del partido era obtener la autonomía dentro de Rusia y formar un Estado Nacional Democrático. Esta entidad política limitaba con los territorios rusos al norte y al oeste, la autonomía de Turkestán al sur y con China al este. Al igual que en otras zonas del ex imperio ruso, gran parte de quienes buscaban cambios habían sido educados por el sistema mismo. En este caso, en las décadas de 1870 y 1880, las escuelas en Kazajastán comenzaron a abrirse masivamente, lo que desarrolló futuros miembros kazajos de élite del partido Alash. En 1916 hubo un levantamiento masivo en la zona que se oponía al reclutamiento de musulmanes para el ejército ruso que luchaba en la Primera Guerra Mundial. En estas circunstancias, el Estado fue proclamado durante el segundo congreso de Kazajistán, celebrado en Orenburgo del 5 al 13 de diciembre de 1917, y se estableció un gobierno provisional bajo la supervisión de Alikan Bukeikanov, que más adelante se terminaría uniendo al partido bolchevique. Sin embargo, el supuesto territorio de la nación todavía estaba bajo el control de facto del gobernador de la región designado por la Rusia imperial, Vasily Balabanov, hasta 1919. En 1920, Balabanov huyó del ejército rojo para exiliarse en China, donde fue reconocido por los chinos como gobernante legítimo de Kazajistán. Desde el principio, el gobierno kazajo se alineó con el ejército blanco y luchó contra los bolcheviques en la guerra civil rusa. En 1919, cuando las fuerzas blancas se estaban perdiendo, este gobierno inició negociaciones con los bolcheviques. En 1920, las fuerzas rusas blancas fueron derrotadas en la región y los bolcheviques ocuparon Kazajistán. El 17 de agosto de 1920, el gobierno soviético estableció la República Socialista Soviética Autónoma Kirguiz, que en 1925 cambió su nombre a la República Socialista Soviética Autónoma de Kazajistán, para luego convertirse en la República Socialista Soviética de Kazajistán hasta la disolución de la URSS. Hay que señalar que estos intentos independentistas y autonomistas no contaron con el apoyo lo suficientemente grande entre la población local que se hallaba dividida políticamente. La incorporación de estos territorios a la Unión Soviética no fue meramente por la conquista, sino que había un porcentaje importante, aunque no mayoritario, que sí los apoyaba y ayudaron a su victoria. En el próximo video veremos lo que realmente fue la mayor amenaza al poder rojo en Asia Central, un movimiento que puso en jaque al poder del naciente Estado Comunista en la región. Espero que les haya gustado el video, pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Muchas gracias por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal, mis otros canales, Megavisión Mundial e Hipernado. Nos vemos pronto, saludos.